A la derecha de Juanchito, a 10 minutos de Cali, hay una pequeña vereda llamada Cauquita, en donde habitan 720 personas que luchan contra la adversidad y el olvido para no perder las costumbres de sus ancestros africanos. El anuncio de un desalojo en el 2007 fue el detonante que llevó a los habitantes de este caserío a unirse para conservar la tierra heredada de sus ancestros desde 1780. Ya han pasado varios años desde ese anuncio y hasta hoy han logrado sostenerse y preservar su cultura y su esencia social, gracias a la conformación del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Playa Renaciente. Según nuestros ancestros, dicen que en el año 1780 comenzaron a llegar los primeros esclavizados aquí a este territorio y aquí los iban distribuyendo a las haciendas Cañas Gordas y otras haciendas, el Guavito, entonces allí comenzó la orilla del río, hice poblando de Comunidades Negras. ¿A qué se han dedicado durante todo este tiempo las Comunidades Negras? A la extracción de la arena artesanalmente y al comercio de la guagua, porque anteriormente aquí todo el comercio que se hacía era por el río, porque en esa época no había carreteras y nada, todo era fluvial, todo era fluvial que incluso aquí los jueves había unos mercados que llegaban, lo que era café, cacao, todo lo que era comestible llegaba aquí, que de aquí se llevaba a la galería central. ¿Cuántas familias y cuántas personas viven en este sector y de qué viven? En este sector viven, ahorita tenemos 720 habitantes en este territorio, como tenemos un promedio de 235 casas en este territorio y la comunidad, por ahí el 70% dependen de la arena, la pesca que pues la venta el chontauro, frutas. ¿Ustedes son propietarios de las casas, de las viviendas que vemos en este sector? La mayoría de las personas sí somos propietarios de las casas que estamos en este territorio. ¿Les han hecho escrituras, tienen papeles? Sí, hay escritura, esta protocolización. Los habitantes del Consejo Comunitario Ancestral de Negritudes, Playa Renaciente, que llevan más de 100 años en este lugar, no tienen titulación de predios. ¿Por qué? Porque esa es negligencia del municipio, porque lógicamente hay unos intereses muy poderosos sobre este territorio y entonces a ellos no les conviene darle la titulación del predio a la comunidad. ¿Qué buscaría el gobierno municipal en estos territorios? Porque tienen un megaproyecto aquí en este territorio turístico, los pulpos de esta ciudad. Hay muchas dependencias de la misma alcaldía, está en Cali, está Centro Comercial Río Cauca, etc. Hay muchas de esas mejoras públicas, Fundación Fanalca. Hay muchas entidades poderosas de la ciudad que quieren este territorio para hacer un megaproyecto turístico sobre este territorio. Nosotros convivimos con el río, porque siempre las comunidades negras y comunidades indígenas siempre buscamos las orillas del río porque ahí está nuestro sustento.